Creo que ha habido una manifestación contundente por parte del electorado en relación a una disconformidad significativa, sobre todo en relación al rumbo económico que viene manejándose en nuestro país. Creo que ha habido un gran reclamo y por supuesto un gran rechazo a algunas cuestiones que se vienen planteando, quizás algunas no del todo explicadas, quizás algunas no del todo transmitidas correctamente a los vecinos, a quienes se les pide un gran esfuerzo y muchas veces no se les termina de explicar con qué objeto, dónde estamos, qué tan lejos o no estamos de las metas que se están buscando. Las elecciones presidenciales siempre han sido cuesta arriba para nosotros, no recuerdo alguna donde hayamos resultado triunfadores. Sí, por supuesto, varía, a veces se acompaña más, en otros casos menos, pero no recuerdo un triunfo de nuestros espacios en las elecciones presidenciales. Creo que hay una característica en las provincias del norte, Saspeña no es la excepción, más allá de que en los escenarios locales, por suerte y por ahora al menos, la ciudadanía reconoce nuestro esfuerzo y la voluntad que ponemos por seguir transformando presidencia Roque Saspeña. Bueno, no ha sido la excepción, ha habido una capa media que ha manifestado este gran reclamo y algunos sectores de ingresos bajos que se han visto muy castigados en los últimos tiempos y que también han ido a expresar su opinión también claramente. Cuestiones sin resolver, algunas sin explicar, insisto mucho con esto, porque no dudo de la buena fe de, en este caso, el Presidente de la República, en ningún momento dudo de su buena fe y el convencimiento de que es el camino indicado. Pero si al vecino le vamos a pedir semejante esfuerzo, necesita ser explicado. Seguramente el pueblo argentino está dispuesto a poner voluntad, a poner ganas, es un pueblo trabajador y que seguramente puede poner lo mejor de sí para romper esta cuestión cíclica que parece que no tiene fin en nuestro país. Pero hay que explicárselo, hay que acompañar, hay que dar testimonios, en algunos casos, más allá de que en todos los equipos hay de todo, funcionarios con responsabilidades importantes que, por citar un ejemplo, al parecer tendrían la mayoría de su matrimonio fuera. Bueno, cuestiones significativas, simbólicas en muchos casos, pero que seguramente tendrían un gran valor para el vecino y el ciudadano. Gracias. Gracias. Gracias.